Hoy enfrentaremos a Ingen el millonario contra Unai, y el que gana será el novia de Valeria Rebollo No puedes pelear por la Valeria Rebollo y no por mi si venga antes Tranquilos, tranquilos, tranquilos Eso es siempre lo mismo, de verdad, yo voy a sentirte de que una vez siempre esté de parte de la Valeria Rebollo Que esté peleándose con ella, que esté haciendo cosas que no tiene que hacer porque ese niño va a acabar siendo mío y punto Y ya está Es que de verdad es que no veis como está Abril por vuestra culpa, es una gorila ¡Gorila tú! ¡Gorila tú! ¡Pero si me hicieron no advertales! A ver, a ver, a ver, a ver, chicas Que vosotros acabáis de celebrar también, ¿sabéis esta competición? No, nosotros lo que hemos hecho ha sido aplaudir por educación ¿Qué dices, Natalia? ¿Qué dices? Si vosotros también queréis que haya muchísimo lío en la casa Bueno, pues gorilas, os vais a quedar todo el día ahí en la cueva y cuando despertéis no os llamáis neandertales ¡Venga, adiós! Chicos, chicos, las chicas han ido Ahora sí, chaval, estamos en la competición libre Pero claro, teníamos un grave problema en este reto Y es que como ya sabéis, Abril está enamoradísimo de Unai Pero Unai solamente le hace caso a Valeria Rebollo Y es normal, a Abril le gusta a Unai, así que el novio de Valeria Rebollo va a ser Iker Esto ya veremos, quedaros hasta el final Haremos varias competiciones como fuerza, deporte, inteligencia o astucia, entre otras muchas cosas Así que comencemos Al fin las chicas han ido, así podemos hacer todo lo que queramos Vamos, vamos sin chicas, está mucho mejor Vamos, eh, que me voy a reventar a Luna y este Ya se lo digo Aquí se va a liar pardas ¿Cuál va a ser el primer reto? El primer reto va a ser el de la fuerza, tío, porque a las chicas les gustan los tíos fuertes ¡Vamos! 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 ¡Venga, va! ¡Venga, pringado, que va a ganar Unai! ¡Eso, va a ganar Unai! ¡Unai! 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 ¡Ni caso a los hombres! ¡No! A ver, ¿cómo que ni caso? ¡Unai! 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 ¡Vamos! 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 ¡Unai! ¡Un! ¡Unai! ¡Empate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! La única manera que tenéis para ganar, no con la mala ¡Manos arriba! Eh, silencio, voy a ser yo el árbitro ahora Chavales, os estáis jugando mucho, ¿vale? Quiero que el juguéis limpio ¡Así de limpio, así de limpio, así de limpio! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo tenemos en 3, 2, 1, ya! ¡Ah! ¡No, dale, Iker! ¡Empuga, empuga, empuga! ¡Dale, Iker! ¡Empuga, empuga, hombre! ¡Aaah! 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 ¡Aaah, vámonos! ¡Aaah, vámonos! Bueno, tranquilo, ha sido suerte, ha sido suerte A la siguiente la voy a rebentar Chavales, ronda final para el primer punto, mirad cómo se mueve esto Aquí se puede bailar ¡Hala, que lo rompe! ¡Hala! 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 Manos en el medio Y tercera ronda 3, 2, 1 3 Vamos, vamos, gano, gano yo Si, 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 si Ahí, ahí, llévatelo Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no Perdedores Perdedores Oh Que malos que son Eh, que te ganas, eh, pringo Ahora quieres ser fuerte, eh, eh A mi no me toques tanto, eh, ahora quieres ser fuerte, eh Ha quedado claro, ¿no? Que la fuerza no es todo, eh Que para otras cosas también tengo habilidad, eh Yo te reino, que vas a tener tu habilidad Te voy a reventar en una cosa, eh, te reto A unos penaltis Unos penaltis Te voy a reventar, te voy a reventar Te voy a reventar, te voy a reventar Loco no, en los penaltis Yo te reviento en los penaltis también, ¿sabéis qué? Vamos a hacer lo siguiente Yo con mi hermanito Unai Y yo con mi colega Eliker Os vamos a fundir Eh, 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 eh Dejalo, son los pringados, tío No vais a meter ni una Lo que sabes hacer es con motitos Y poco más, eh Te voy a reventar en todo Bueno, 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 bueno No hace falta discutir Vamos a la pista Es que en los chicos no se puede confiar La verdad es que no Son un poquito raros Son como el tiempo Te dicen Voy a hacerte fiel Voy a cuidarte Y luego ¡Catapam! Es flotante y parece que no quiero estar con Unai ni en los sueños El siguiente reto eran unos penaltis de fútbol Unai es muy bueno Pero es que Iker también Segundo reto penaltis de fútbol El mejor portero Y el mejor delantero Yo sí que sí el mejor delantero Y, obviamente yo El mejor portero Y yo soy el animador A ver, a ver... A ver cómo animas É, es Unai... Es Unai... Es unai... Es unai... Si no fuera A ver, lo tenemos que contratar nuestro equipo Vamos Eker.. Tú eres el primero Ees el primero que se va a poner en la puerta, eh Vamos, 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 vamos Estamos cambiando la vista Primero tiran los niños contra los niños y después los mayores contra los mayores, yo voy a reventar a Guillevere Yo voy a reventar a Guillevere, damo una U, damo una N, damo una A Una A estúpido animador, madre mía, menudo tío tenemos contratado para animar, que inútil ¿Qué hacéis? Sin avisarnos antes Exactamente, nosotros somos las reinas, tenemos que saberlo todo El chisme nos llama y es nuestra ley de vida Pues que sepáis que ahora va a tirar Iker Bueno, venga, va Iker, ¿quién tú querés? Iker, 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 Iker Un al, un al, un al, un al Vamos, un al, yo confío, yo confío, primer tiro, primer tiro ¡Molazo! ¡Molazo! ¡Sí! 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 ¡Me tiró! ¡Qué molazo, tío! ¡Vaya molazo, tío! ¡Qué locura, qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Todo te voy a matar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya 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 está! ¡Ya está, ya está! ¡Pringao no sabe perder el Unai! Unai eres un pringado, vas a perder sí o sí Que va muy de chorito, pero esto obviamente no va a ganar ¡Vaya, qué estoy diciendo las tres! ¡Ya me subió aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, lo voy a, vaya, vaya! Tantos animadores que traían ellos, mirad Nosotros traemos a las chicas Que han venido aquí las tres super divinas a fastidiarnos Pues no, porque vamos con Nor A ver, me toca tirar Vale, Maximusquad, me alejo un segundito por aquí Por el hecho de que No os olvidéis de que ayer justamente publicamos Un super mega ultra pirámide Así que ir a verlo urgentemente Lo tenéis ahora mismo en el canal Después de ir a ver el vídeo, el que no lo haya visto Ir a verlo corriendo No os olvidéis suscribiros acá Coger este botón rojo ¡Pulsarlo! Para más vídeos épicos y con muchísimo más salseo 50.000 likes y Valeria Rebollo Perdona a Unai Así que por favor, Maximusquad Vamos a por ese reto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Quedarnos hasta el final porque no se va a liar parda ¡Dale, Iker, dale! ¡Aquitárralo! Por favor, que falle ¡Dale, Iker, dale! ¡Vamos, unai, vamos, unai, vamos, unai! ¡Quinta, dos! 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 ¡Que no puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Esta, tío! ¡Tío, pero si eres malísimo! ¿De dónde tiras, tío? ¡No soy malísimo, tío! ¡¿Dónde tiras?! ¡Que no soy malísimo! ¡Que iba volando! ¡Pero el viento ahora ha interactuado y ya vio fuera! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Qué malo que es el viento! ¡Eh, apártate! ¡Eh, a ver, a ver! ¡Ha sido el viento que ha hecho de las suyas! ¡Pero cae viento! ¡Que se me va a mover! ¡Princao! 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 ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Pero tranquilo, tío! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Princao! ¡Poque me cogen el que si no! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Poorque me cogen el que si no! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ahora mismo me voy a poner yo de portero! ¡Y voy a detener el de Guille! ¡Va, eh! ¡Vamos, tío! ¡Nosotros somos mejores! Y ahora tranquilo porque voy a chutar yo y se va a meter harta que no ha jugado fútbol en su vida Es malo Le voy a pegar un golazo por la escuadra que ni la va a haber Y encima después me voy a meter yo de portero Y es imposible que me la marque Así que animadnos, animadnos ¡Sí! Va, eh, Maximo, tengo que ser el mejor maldito apartado Tengo que ser como un gato, en plan rollo Y pararla así o así Bueno, pues mi turno ¡Va, eh, Guillén! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La que se está liando, Maximo, es la que se está liando Tengo que parar así o así porque si no voy a quedar como un pringao ¡Harta se la para, vamos! ¡Harta se la para, seguro! Vamos a ver, vamos a ver, Harta Vamos a empezar para que falle ¡Yee! Oye, oye, eso no vale, oye, eso no vale, no vale No vale, eso no vale ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Guate, acabo de hacer la del Montepío, ¿sabes? ¿El Montepío de qué? ¡Mentiendo trampas! ¡Mentiendo trampas! Bueno, trampas, en el fútbol no hay ninguna regla que no pongas, ¿no? No te puedes colgar del larguero para parar un penalti ¡Sí, sí que lo pone, sí que lo pone! ¡Sí que lo pone, anda! ¡Sí que lo pone porque tienes que estar tocando el suelo! ¡Mentira, mentira y mentira! ¡Ahora me toca a mí! Guille, tienes que frenarla, ¿eh? ¡Claro que la voy a frenar! ¡Claro que la voy a frenar! ¡Sí que me lo he dejado! ¡Eres portero, ¿no? ¡Claro que soy portero! ¡Claro que confiamos en ti, ¿eh? Confiamos en ti, ¿eh? ¡Vas a ser Teres, Teres! ¡Ay, estoy súper tranquilo porque es que la voy a parar! Eh, como no la pares, vas a tener un serio problema con nosotras tres, ¿eh? ¡Exactamente! ¡Conmigo no, eh! Tranquilo, si es que la voy a parar, no voy a tener problema con nadie ¡Cuidado con lo que haces! Tranquilo, chavales, porque a mí me llevaron el Messi de fútbol ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, que locura! ¡Madre! Tranquilito, y tengo otra... ¡Otra, otra, otra! 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 ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué hace harta? ¡Dalátenlo! ¡Dalátenlo! ¡Dalátenlo, pichu, chuy! ¿Qué hace harta? ¿Eso se puede? Eh, yo creo que eso no se puede ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra! Estas pillando mucha distancia, me va a chutar fuerte ¡Y él ha chutado fuerte! ¡Ay, no se puede! ¡Anda se puede! ¡Anda se puede! ¡Pues la cuenta! ¡Ahora puedes salvar! ¡Venga, dale, dale! ¡Está haciendo trampas, ¿no? ¡Utra, otra, otra, otra! ¡Un pase! ¡Un pase! ¡Un pase! ¡Un pase! ¡Luce! 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 Me cago en la maldita leche Campeones, campeones Y la que rabie Toma, toma Toma lo mejor Ok, ahora que hermanitos máximo Ya sabéis que es de mínimo La siguiente competición era Simón dice, pero por equipos Aquí se va a liar parda Bueno, Iker, vamos empatados Uno a uno Y como tú antes en los penaltis Has tirado primero Ahora elijo yo primero Pues yo voy a elegir a... A mí, Uri, yo seré tu capitán A mí no No, 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 a mí no Ni de coña A mí ni de coña Sí, sí, Uri, alíjame, alíjame Pues yo elijo a... A Abril A mí, a ver, a ver, ¿de qué va? Escúchame, en tanto que quería estar arriba Oye, no, es que no quiero ir contigo ¿Qué? No, que no quiero ir contigo ¿Qué te haces conmigo? Eh, no, mira, vente, anda Oh, para la mano No, no, no No, cabrón, cabrón, cabrón Nadie, nadie va, nadie va Es que, tío, no, no muera O sea, no sé qué es eso, de verdad Yo no lo entiendo O sea, yo soy la mejor Soy más copa que van a liar el pollo Que trato mejor Bueno, depende del día No, depende del día, ¿no? Vale, me impide, a ver, vamos a hacer un salario ¿Vale? Vale Si yo pierdo, tú te vayas conmigo Eh, sí, venga, pero ¿de qué vas? O sea, ¿de segundo plato o no? No, de segundo plato no No, tú lo que quieres es estar con barriga el pollo, ¿no? Pues vente con barriga el pollo No molestes más Así que venga Pa, piénsatelo, ¿vale? Ves a hacer el reto, ¿no? Piénsatelo Sí, sí, me voy a pensar mucho Venga, va Sí, venga Bueno, si pierdo, te espero aquí, ¿vale? No Sí Venga, va, una ahí Este niño yo no lo entiendo Es que parece que quiere que yo sea el segundo plato Y yo eso no lo voy a hacer Así que vamos a ver A ver qué otro minijuego hace Yo elijo a Arta Pues yo, Ille A ver, conmigo Ahí, ahí Vente, 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 vente No, no, no Yo, pues a la verdad Es para mí ¡Hola! Qué fastidio, pringao ¡Sergi! Pues yo, Valeria ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! 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 Pues nada, nosotros a Natalia Hola, soy la última caquita Yo voy a decir, el Simón dice Se van a cagar Simón dice saltar ¡Eh! ¡Eh! Simón dice agacharos ¡Eh! ¡Facilito, facilito! Franela dice saltar Nadie, 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 nadie Simón dice levantaros Vale, vale, chill, chill, chill Sentaros ¡Eh! 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 ¡Para fuera! ¡Sarguien, tío! ¡Listos, títimos! ¡Listos, títimos! ¡Listos, títos! ¡Listos, títos! Simón dice mirar a la izquierda Simón dice mirar para adelante Simón dice mirar para atrás Simón dice mirar para atrás Simón dice poneros normales ¡Eh! ¡Facilito, facilito! Ronda fácil ¡Fácil! Limón dice dar una vuelta ¡Ah! ¡Ah! He dicho limón No, Simón imbécil ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oiga, no! ¡Ele ganado yo! ¡Ele ganado yo! No, o sea Descalificadísimo ¡Tira pa' tu gaza! ¡Tira pa' tu gaza! ¡Tira pa' tu gaza! ¡Tira pa' tu gaza! ¡Qué fringado! He perdido Adorando yo Simón dice saltar ¿Eh? Simón dice saltar ¿Vale? Simón dice agacharos ¿Vale? Simón dice agacharos Simón dice saltar Simón dice dar una vuelta a 360 Simón dice pegar a Guillermo en una torta Vale, vale, vale Todo el mundo en disposición Agacharos Saltar Valeria descalificada Simón dice saltar Simón dice dar una vuelta Agacharos No hablo con perdedores No hablo con perdedores Estoy totalmente concentrado para que mi hermano gane Full concentrado con mi hermano Empieza la ronda difícil, eh Simón dice agacharos Simón dice saltar Simón dice una vuelta a 360 Simón dice mirar a la derecha Simón dice mirar a mi derecha A mi derecha A mi derecha No, no, no A su derecha Acaba de decir, acaba de decir mirar a mi derecha He dicho primero mirar a la derecha y luego mirar a mi derecha que es vuestra izquierda Papi, 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 papi Venga Abril Abri Y yo también estoy en verdad Adiós ¿Preparados? Claro que sí Simón dice saltar Simón dice agacharos Simón dice levantaros Simón dice vuelta 360 Simón dice miraros el uno al otro Simón dice daros una torta Simón dice saltar Agacharos ¡Saltar! Simón dice poner las manos en la cabeza Simón dice dar una vuelta ¡Dar otra vuelta! Por ahí tienen la puerta para llorar ¡Pringaos! ¿Qué hacen esos pringaos? ¡A llorar a las claras! ¡Ech! 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 ¡Último rato! Ahora mismo el que gane gana a Valeria Rebolle Vamos a hacer cinco preguntas de cultura general Esto va a ser super fácil Yo voy a ser mucho más listo que este ¡Pruye ahí! ¡Primera pregunta! ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? Yo A ver ¿Nepturno? No Cupitre ¡Muy bien! Tío Meli lo he aprobado, eh Que se suspende, es un pedido, tío Se suspende esto Vaya que anda Segunda pregunta ¿Cuál es el animal más rápido del mundo? El... El jaguar No El... No El leopardo No La pantera No ¡El leopardo! ¡Sí! ¡Sí! No, 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 no Uno a uno Tercera pregunta ¿Qué país es conocido por canguros y coaras? Yo Yo no sé Antroalda ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Espa! ¡Mira, ya, ya! ¡Uno, ya! ¡Más y ganamos, chaval! ¡Eh, eh, 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 eh! Va, tío, estate rápido y atento ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Venga, vamos, viene el pacífico ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Hora! ¡Qué arable, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Toda! Última pregunta Y la voy a decir yo para que no hayan trampas ¿En qué parte del cuerpo se encuentra la tibia? ¡Eh! ¿En la pierna? ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí!